Bueno, buenos días para todos. Realmente es un gusto poder presentar actividades que se desarrollan en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Yo les comentaba a los organizadores que en realidad para nosotros es realmente un gusto. Lamentamos que no tenemos todas las comodidades que serían necesarias, pero hacemos el esfuerzo para que ustedes puedan estar. Respecto de esta actividad en particular, la Facultad ha tenido y tiene la característica de albergar, promover, incentivar encuentros regionales, encuentros internacionales. A su vez, las temáticas que la Facultad aborda permiten, bueno, examinar con profundidad los distintos temas del acontecer social, el compromiso y la lucha. En este caso, la actividad que nos está convocando es el segundo Congreso Internacional de investigadores e investigadoras sobre el artismo. Y esta forma de presentar el título ya nos está dando que pensar en lo que refiere a la pluralidad, en lo que refiere a la diversidad, en lo que refiere a las múltiples facetas que aquí van a estar representadas. Dentro de los organizadores figura también el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de las Izquierdas, el CEDINSI de Argentina, que viene desarrollando una labor realmente muy relevante de contribución a las investigaciones. A través del Centro de Documentación, a través de la digitalización de fondos, realmente que es un aporte. Desde la Facultad también podemos contar, bueno, con la biblioteca, la papelería de Lichefabri, que, bueno, tuvimos el honor de contarla entre el plantel docente de la Facultad. Y también me parece, digamos, interesante el programa por la variedad de enfoques y de formas de trabajo. Es un programa que, repasándolo, tenemos mesas redondas, tenemos cursos, tenemos paneles, tenemos presentaciones de libros. 15 conté yo, conté bien. O sea, lo cual da idea de la fortaleza y del avance de los estudios, de las investigaciones sobre esta temática. Contamos con trabajos que vienen de la historia, de la antropología, de las letras, de la filosofía, de las artes, de los enfoques vinculados a la ciencia y la tecnología. Es decir, es un encuentro que presenta el cruce de miradas, el cruce de disciplinas y que apunta a una temática que, por lo menos por la producción, por la presencia de ustedes, gente de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay y seguramente de algún otro país más que no pude identificar mirando el programa, van a compartir estos tres días. Y tal vez, y esto permita un pequeño señalamiento, la idea de la velada de cierre, utilizando el término velada como una de esas formas de reunión que a lo largo del tiempo, pero sobre todo para los que hacemos historia hace unos cuantos años, caracterizaban encuentros de esta naturaleza. Así que, para mí, realmente, esto es una alegría como decana de la Facultad de Humanidades, el tenerlos a todos en esta casa. Era lo que les quería señalar. Gracias. Muchas gracias, decana. Yo no dije estas palabras. Ahora va a hablar Ivana Margarucci, compañera investigadora del CEDICI, luego Lucía Campanella de la Comisión de Organización y Pascual Muñoz, se nos coló acá en la presentación también, de la Comisión de Organización. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer su presencia, su participación en el segundo Congreso Internacional de Investigadores sobre Anarquismos, darles la bienvenida. Estamos muy contentos, muy contentas de nada, de con este acto, inaugurar una actividad que venimos organizando ya desde hace mucho tiempo. Como mencionó Daniel, mi nombre es Ivana, Ivana Margarucci, yo soy investigadora del CEDINCI. Participé de la Comisión Organizadora del primer Congreso y ahora participo de la del segundo. El sentido de mi intervención acá tiene que ver con hacer algo que los historiadores difícilmente podemos dejar de hacer, que es una suerte de vicio, hacer historia y hacer balances, un poco contarles la historia de este segundo Congreso y hacer un balance de lo que modestamente entiendo que esta historia representa en el campo de los estudios anarquistas. En verdad, el segundo Congreso surge de todo un trayecto recorrido que supera ampliamente la distancia que nos separa del primer Congreso de Investigadores sobre Anarquismo realizado en Buenos Aires en el noviembre del 2016. Surge de los cinco encuentros internacionales de investigadores sobre anarquismo organizados desde el CEDINCI por Laura Fernández Cordero, que está llegando aquí a Montevideo, y un montón de otras personas que también van a estar presentes en este Congreso. Eso espero no olvidarme de ninguno y de ninguna. Estoy pensando en Agustín Nieto, en Fernanda de la Rosa, en Luciana Napios, en Martín Albornoz. Y me parece que si hay un hilo común que une, que atraviesa todos esos encuentros desarrollados más o menos entre el 2017 y el 2015, cada dos años regularmente en el espacio del CEDINCI, es que todos ellos fueron organizados con un mismo espíritu, siguiendo un poco unas mismas líneas que hemos intentado mantener en el primero y en el segundo Congreso. Y las voy a leer como para que se entienda un poco de qué estamos hablando, ¿no? Celebrando la posibilidad de acercamiento que reportan esta clase de eventos, de conocernos y de encontrarnos. Ayer nos íbamos encontrando en una mesa y de repente dije, wow, qué bueno esto de poder vernos las caras, de poder tener esa instancia que es importante, impulsando las presentaciones en distinto grado de desarrollo, ¿no? O sea, investigaciones iniciales, investigaciones más o menos cerradas o en progreso, y siempre, es lo que acá recalcaba la decana, siempre investigaciones en plural, ¿no? encaradas de diversas disciplinas, diversos enfoques, diversas miradas. Fomentar el diálogo y el intercambio rico y productivo. Convertir a los encuentros y ahora a los congresos, esto es muy importante, en instancias colectivas de trabajo y de producción de conocimiento, que logren superar esa dinámica en solitario que tanto abunda en nuestro medio. Aprovechar estos encuentros no solo para compartir nuestros trabajos, sino también para poder fomentar el intercambio de materiales que nos sirve como insumo para hacer esos trabajos. Hay otra continuidad entre estos encuentros, estos primeros encuentros de los que les hablo, pequeños al principio, que fueron creciendo, ¿sí?, en cantidad de asistentes, en nivel de los trabajos y nivel de las discusiones, en complejidad de organización, y eso también lo sabían, en una continuidad que tuvieron estos encuentros con estos congresos, que tienen que ver con el carácter internacional, ¿sí? Y gracias a este carácter internacional, en uno de los encuentros, creemos, estamos tratando de rastrear con Pascual si fue el tercero o el cuarto, se acercaron los compañeros uruguayos, algunos compañeros uruguayos, y encuentro, encuentro, esa amistad fue creciendo. Es por eso que hoy ellos son nuestros anfitriones, y celebrar eso, ¿no?, celebrar que fruto de esta amistad, de la colaboración, o sea, nosotros del CEDINCI podamos decir, bueno, despegarnos un poco y pasar la tarea a otro. A mediados del 2015 nos encontramos todos en el quinto encuentro, de hecho acá hablo como una historiadora medio prototípica, porque toda esa historia que estoy contando yo no la viví, sino de hecho me acerqué por primera vez a este espacio en el 2015, como expositora. Estas jornadas fueron dos jornadas súper intensivas que realizamos en el CEDINCI, y ahí ya nos dimos cuenta que la mesa, que está en el espacio central del CEDINCI, estaba quedando chica. Entonces, entendimos que había que dar un salto, producto del momento, haciendo como una lectura del momento, justamente viendo el interés creciente que había en torno a las investigaciones sobre anarquismo. Fue así como llegamos al primer congreso, que se desarrolló, como les había dicho antes, en noviembre de 2016, en Buenos Aires, organizado por el CEDINCI y el IDAES, que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín. Fue una gran apuesta organizativa, fue mucho trabajo, pero fue mucha también la satisfacción que tuvimos cuando vimos el programa final, cómo había quedado conformado, ¿no? Y cuando luego del congreso notamos que, queriéndolo, no sé, sin querer, habíamos puesto con él un pequeño mojón en lo que tiene que ver con la investigación de estos temas, ¿no? Que entendemos que son necesarios investigar, debatir, problematizar y reactualizar. Reitero, siempre de una perspectiva plural, desde diversas disciplinas, enfoques y miradas. Entonces, bueno, un poco el sentido de estas palabras que dije es plantear cómo todas estas instancias que fuimos atravesando, los encuentros, y este primer congreso, fueron precisamente eso, mojones en el camino de descubrimiento y de redescubrimiento de la historia y de la teoría del anarquismo, ¿no? Nosotros desde el CEDINCI, desde el programa de investigación de anarquismo, que justamente surgió al calor de este proceso, trabajamos siempre que podemos por eso y entendemos que estamos seguros que este segundo congreso va a marcar un nuevo paso, un nuevo punto de inflexión en esta senda. Así que nada, no me queda más de mi parte que darles la bienvenida, agradecerle a los compañeros y compañeras de Uruguay porque se pusieron esta tarea al hombro, esta gran tarea al hombro, y a la presencia de ustedes, esperando y en realidad, más que esperando, estando segura de que este segundo congreso va a ser una instancia productiva y provechosa para todos y todas, y, digamos, va a ser un paso adelante en este camino hacia avanzar en el campo de los estudios libertarios. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, siguiendo un poco en esta línea, yo voy a ser bastante breve porque estamos cortos de tiempo, y quería hacer un poco de referencia a la cuestión de la historiografía, del anarquismo acá en la región, particularmente en Uruguay. Este congreso, esto que está sucediendo hoy acá, responde a una intensificación intensificación a nivel internacional de los estudios y las investigaciones sobre anarquismo. Es un fenómeno que se está produciendo en muchos lados, que no hay un análisis de por qué se está produciendo, si hay un aumento de los estudios en general, si hay un mayor interés por determinadas temáticas en particular, pero es un fenómeno que está sucediendo, de hecho, y que este congreso es un poco parte y reflejo de eso. Si bien el congreso es de investigadores, y no necesariamente de historiadores, el estudio del anarquismo tiene en gran parte, si bien implica la reflexión de prácticas actuales, de cuestiones de la coyuntura actual, muchas veces también está referido a su legado histórico, ya que tiene una particularidad, por ejemplo, que cuando las distintas historias que podemos entender, la historia oficial de un país, de un gobierno, la historia de un partido, la historia de un movimiento político, generalmente hay una decisión detrás de historiar, hay un financiamiento para historiar determinada cuestión, como el gobierno que financia sus libros por la historia, un partido, el Partido Comunista, un Partido Socialista que puede decidir, bueno, escribir la historia del partido, financiarla, el anarquismo por su esencia más dispersa, generalmente no cuenta con ese tipo de emprendimientos, entonces quizás hay un legado histórico de prácticas, de reflexiones, de acontecimientos que se encuentran más dispersos y con interpretaciones diversas y muchas veces parciales de eso. Posiblemente, en esa historia tan rica que tiene el anarquismo en la región, por ejemplo, que data de la década de 1850, 1860, haya un montón de respuestas y de preguntas que pueden ser útiles a la realidad actual y por ahí viene por ahí la explicación de ese resurgimiento de una atención y de una mirada hacia este movimiento. En el caso de Uruguay y del Río de la Plata en general, quizás para intentar ver los comienzos de la historiografía sobre el anarquismo, creo que podríamos remitirnos a dos patas primeras que tienen que ver por ahí en la década del 10, del 20, del siglo XX, por un lado del investigador Max Netloh, que era un austríaco que básicamente era como que tuviera internet porque el hombre se carteaba con grupos anarquistas de todo el mundo, de los cinco continentes y hacía intercambio postal con periódicos de todo el mundo, de hecho, en su archivo que hoy se conserva en Amsterdam, existen periódicos anarquistas por ejemplo de Montevideo del siglo XIX que acá en la Biblioteca Nacional no se encuentran y bueno, fue el primero también en realizar crónicas históricas generalmente referidas a Europa pero también tiene algunas referidas al río a Latinoamérica como nos llaman un breve viaje libertario por el río por Latinoamérica donde tira pistas, datos y se estigmatiza un montón de información acerca del surgimiento y el desarrollo de los primeros años del anarquismo en la región por otro lado otro primer antecedente podría ser Diego Abad de Santillán militante de la Federación Obrera Regional Argentina que un poco fue el historiador de la fora en la Argentina con una gran producción de textos donde intentó sistematizar un poco determinado periodo de esa historia pero ambos trabajos tienen sus limitaciones en el caso de Max Netlock es escrito desde Europa por conocimiento de correspondencia y no por una experiencia práctica cercana a un estudio sistemático profundo y en el caso de Santillán este está mediado también por sus intenciones políticas la conveniencia de generar un discurso conveniente a la actividad política de la Federación Obrera y bueno descuidando algunos aspectos y privilegiando otros en su narración histórica en el caso de Uruguay para hilar más fino para ir a un estudio más sistemático de los que es la historiografía anarquista creo que hay que remontarse a la década del 50 con los trabajos del sociólogo Carlos Rama el ensayo de sociología uruguaya que más allá de ese título aburrido que tiene tiene extensos capítulos sobre los orígenes del movimiento obrero y la conformación de los primeros grupos anarquistas en Uruguay también el libro Historia del Movimiento Obrero y Social Latinoamericano y por otro lado y mucho menos conocido Vladimir Muñoz cercano a la Federación Obrera Regional Uruguaya con un trabajo muy detallista pero disperso publicado en periódicos anarquistas en revistas anarquistas locales e internacionales pero también ensaya primeros estudios sistemáticos de determinados periodos y determinados procesos del anarquismo uruguayo desde una óptica bastante particular esos como unos primeros antecedentes que claramente se vieron cortados por el periodo dictatorial de la década del 70 y luego en los años 80 hay un resurgir de la investigación en general pero principalmente hay un foco puesto en el movimiento obrero se publican muchos trabajos en relación al movimiento obrero uruguayo Subillaga Yamandú González Delia Imiraldi Rodolfo Porrini Fernando López de Alessandro más enfocado a las izquierdas y bueno teniendo en cuenta que el anarquismo y el movimiento obrero sobre todos los orígenes están muy ligados y ahí se puede observar como un nuevo desarrollo de la historiografía en la década de los 90 se produce un fenómeno donde hay mucha publicación de trabajos acerca de la corriente anarquista de los años 20 y 30 bautizada por Osvaldo Bayer como los anarquistas expropiadores y hay una producción bibliográfica bastante extensa sobre estas temáticas pero que descuida el resto del periodo histórico o el resto de las vertientes del movimiento y así es como hay historias parciales podemos encontrar en trabajos de Luce Fabri como la biografía de su padre Luigi Fabri donde hace una descripción minuciosa de los años 30 cuando ellos emigran a Montevideo pero bueno siempre en un plano muy disperso en el año a partir del año 2000 aproximadamente es cuando se da esta como resurgimiento de los estudios del anarquismo a nivel internacional quizás tras una maduración de 10 años después de la caída del muro de Berlín y la reformulación de algunos aspectos teóricos a nivel internacional el auge del movimiento zapatista en México del movimiento antiglobalización a nivel internacional quizás hace pensar en poner el foco de atención en determinadas temáticas determinados movimientos determinadas formas que estaban un poco descuidadas por la historiografía y por los análisis sociales y bueno de ahí creo que hay un nuevo resurgir de todo este tipo de estudios que hoy tienen la expresión de los estudios de Daniel Vidal Gerardo Garay Martín Albornoz Laura Fernández Cordero Ivana el Sedinci en Campinas en Sao Pablo hay una cátedra de anarquismo o sea esto es como creció así como hongos empiezan a brotar en distintas partes del mundo y creo que bueno que este escenario que hoy un jueves a las 9 de la mañana estemos toda esta cantidad de gente acá reunidos esa expresión de eso creo que es un fenómeno que está en proceso que está en transcurso y que lo estamos viviendo y que bueno que es un potencial que veremos por donde por donde transcurre paso la palabra a Lucía para que un poco simplemente lo que voy a decir son algunas cuestiones prácticas decirles que ya se dijo en gran parte cómo va a estar organizado el Congreso privilegiamos sobre todo las mesas de ponencias pero también como decía recién la decana como decía recién Ivana va a haber presentaciones de libros hay cursos hay debates hay mesas redondas el objetivo de esto es dentro de lo que se dijo recién fomentar el intercambio el diálogo por eso pedimos a todos los expositores que en la medida que puedan respeten los tiempos de palabra están pensadas las mesas para que haya espacio para la conversación para el debate por supuesto que también después los debates siguen en las pausas café cada mesa tiene un moderador y un comentador o a veces son la misma persona pero bueno la idea también es que haya alguien que tiene conocimiento de antemano de las ponencias y que las ha leído y que puede generar bueno alguna forma de a veces de comenzar el debate de poner algunas cosas sobre la mesa porque ya conoce cómo se va a desarrollar queremos agradecer desde la comisión de organización a algunas personas algunas instituciones que nos han ayudado un montón este ha sido un trabajo mancomunado con los compañeros argentinos la comisión de organización en Uruguay estuvo conformada por estudiantes docentes investigadores de la universidad y también por investigadores independientes y por militantes todo un montón de gente que se ha puesto un laburo muy grande al hombro y que lo han sacado adelante con la ayuda de distintas personas queremos agradecer por supuesto a la facultad de humanidades en particular bueno a la decana a Eber Benítez del departamento de literatura uruguaya agradecer especialmente al sindicato de artes gráficas que puso a disposición espacio para que algunos asistentes oponentes puedan quedarse al sindicato de la aguja que son justamente los que nos van a prestar el espacio para la velada de cierre es un espacio emblemático también para la historia del anarquismo en Uruguay donde se tuvo lugar el centro internacional de estudios sociales a principios de siglo nosotros preparamos este congreso organizando dos veladas anteriores dos veladas preparatorias en las que contamos con la ayuda y con la colaboración de artistas también van a haber algunos artistas que van a estar colaborando en la velada de cierre del congreso y artistas que también van a estar exponiendo sus dibujos acá en la facultad en estos tres días del congreso o sea que también les agradecemos a ellos una información práctica más es que más allá de todo nuestro trabajo para que el programa fuera lo más adaptado a lo que va a ser realmente lo sacamos prácticamente a último momento siempre hay suspensiones y gente que a último momento no llega vamos a intentar mantenerlos informados de esas cosas que alguna ponencia que va a tener que cambiar de lugar o alguna en el caso por ejemplo ahora mismo a las 10 de la mañana estaba prevista una mesa en el Salón Romero la mesa de abordaje colectivista esta es una mesa que estaba toda conformada por colegas brasileños que avisaron a último momento que por recortes presupuestales en su universidad no pueden venir es una situación que la estamos viviendo en la región entonces también está bueno tener en cuenta que no se está pasando agradecer especialmente a los que han hecho un esfuerzo grande para venir a los de afuera y a los de acá también que están dejando días de trabajo de estudio y bueno tener en cuenta eso que vamos a intentar tener anunciado esos cambios que por supuesto que están más allá de nuestra voluntad agradecerles a todos a partir de ahora entonces damos comienzo a las mesas y bueno gracias por estar acá esperamos tener un buen congreso gracias Gracias. Gracias.